¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les habla Miguel Torres de Noticiero Contable Bueno, hoy estamos 22 de diciembre, miércoles 22 de diciembre y un video más para esta semana Bueno, el video de hoy está patrocinado, no mentira, bueno, está inspirado por Linda Manrique Pues el día de ayer, no el día de ayer no, esto el 17, el 17 de diciembre Pues compartí un video que le llamé plazo de envío facturas a Zona 2022 En la cual pues vi que tuvo mucha repercusión porque me hicieron más de 44 comentarios Agradezco mucho los comentarios que dejaron Y hubo un comentario que me llamó mucho la atención Y me dice Linda, Linda Manrique, hace un día lo ha publicado y me dice Miguel, una consulta, me canso de solicitar a algunos proveedores Los archivos XML, debe ser IPDF La mayoría dice que nadie les pide Y si hay alguna, y si hay página a veces no funciona Y si se les llama y no me contestan ¿Qué se puede hacer en la Zonat? Ortografía, bueno, yo también soy mal en ortografía Así que mejor no digo nada En la Zonat sí está validado Ok, bueno, yo entiendo que Linda pues me hace un comentario Respecto a que la mayoría de empresas pues simplemente les envían el archivo PDF Aduciendo que es el comprobante electrónico Y entiendo que la mayoría de ustedes también deben archivar PDFs Y lo que Linda dice Oye Miguel, pero yo no tengo los XML Recordemos que la obligación de conservar los comprobantes de pago No recaen tanto en el PDF, ¿no? Porque el PDF en sí no es el comprobante electrónico Sino el archivo XML Y claro, la mayoría de empresas no te da un archivo XML, ¿no? Te manda un PDF por correo Y ahora Ella me dice que se ha cansado de solicitarlo Y pues no sabe qué hacer Mira, en principio pues sí es correcto, ¿no? Muchas de las empresas pues no lo hace No lo envía Pero acá quiero compartir justamente un temita Nosotros sabemos que existen sistemas de emisión electrónica Sabemos que existe el sistema de emisión electrónica SOL El SFS facturador Está el del contribuyente Está el OCE Está el monedero Está el de las empresas supervisoras Y dos más que me faltan Ya Y cada uno de estos sistemas tiene ciertas obligaciones O sea Quiere decir que si tú utilizas este sistema Tienes una obligación Ya Y voy a hablar en especial del del contribuyente Que normalmente son Creo que la mayoría de empresas utiliza esto, ¿no? Creo que el Si hablamos de distribución Las pequeñas empresas utilizan el sistema SOL Y ya mediano o grande utiliza del contribuyente, ¿no? Entonces Pues si tú, por ejemplo, realizas, no sé Pues vete a Saga O vete a un centro comercial Siempre te van a dar un comprobante impreso, ¿no? Pero tú dices Oye, ¿y el XML? Esto es el PDF, ¿no? La reputación impresa Bueno Estas empresas tienen una obligación Ya que para esto me voy a valer de este material Este material pertenece a mi curso de comprobantes electrónicos Que se denomina Conservación de comprobante electrónico Y les voy a leer Ojo que este Esta diapositiva le pertenece A las empresas que utilizan el sistema De mis Bueno, el C Del contribuyente Ojo, esto es para Del contribuyente No vayan a confundir Ah, que Miguel Esto también es para claves o no Esto solamente es para lo que utilizan Del contribuyente Miguel Yo no sé qué sistema utilizo Bueno Ya sé hacer otro video Y en otro video quizás te pueda ayudar A que tú mismo sepas qué sistema estás utilizando Dice El emisor electrónico ¿Quién es el emisor electrónico? Recuerda que es la empresa que está obligada, ¿no? A emitir comprobantes electrónicos Deberá almacenar, archivar y conservar Los comprobantes de pago electrónico Las notas electrónicas Y las constancias de rechazo Que emita Y reciben su calidad de emisor electrónico O adquiriente electrónico Así como las comunicaciones de baja Ojo que el emisor electrónico Para el tema del contribuyente Él tiene la obligación de almacenar Tanto lo que emita O reciba Y lo que tienes que recibir Son comprobantes electrónicos Por lo tanto tienes que almacenar los XML Ahora Adicionalmente dice El emisor electrónico Debe poner a disposición Del adquiriente usuario A través de una página web Los comprobantes de pago otorgados Por un plazo de un año O sea, estas empresas Que utilizan del contribuyente Tienen la obligación De colocar una página web Donde el usuario Simplemente que recibe Un comprobante quizás físico Pueda con esos datos Ingresar Y poder descargar Su archivo XML Y su archivo CDR Ejemplos Mira, por ejemplo Tailoid A veces mucho Comprobamos en Tailoid Mira, tiene esta página web Donde te permite Bueno, prácticamente Estos datos están en el comprobante Que te da Mira, puede descargar PDF, XML y CDR Recuerda que el CDR Es el comprobante de respuesta Casandina Hace poquito Un cliente se fue a Casandina No usé Pues oía Bueno Él pidió factura Y miren Casandina utiliza Papers Que para mí es el number one Es el número uno en once Es carito Pero bueno Él es el number one Si ustedes tienen dinero Y quieren un sistema De contribuyente Bueno Este es la Es mi criterio Ojo Bueno Mira, ellos tienen esta página Y pues acá también Puedes descargarnos Los comprobantes Este si no me equivoco Es de Iraoka Este es de Iraoka Mira Iraoka Este es de Replay Entonces como puedes ver Irao Y Replay También traja con papás Ya como puedes ver Estas empresas Si están cumpliendo Esta obligación Ya en realidad Todas tienen que cumplir Es cumplir con esta obligación Ahora tú dices Miguel base legal Bueno Pues no me acuerdo La base legal Para hacerte sincero Pero Para que me creas Como tú dices Miguel Tu diapositiva ¿Dónde está la base legal? Bueno Quise buscar la misma información Y encontrar este link De la ZUNAT Que te lo voy a poner Debajo del video Y justamente acá Habla del sistema De emisión Del contribuyente Y si te vas por acá Por la página de abajito Dice Conservación Y puesta a disposición Del adquiriente usuario El emisor electrónico Es el que está obligado Debe almacenar Archivar y conservar Y conservar los componentes De pago electrónico En las notas electrónicas Y la contancia de rechazo Que emita Y recibe su calidad De emisor electrónico Adquiriente usuario Así como los resúmenes diarios O sea Acá está la obligación Adicionalmente Igualito Dice que debes Poner a disposición Una página web Que por durante un año Contado de la fecha de emisión Puede al adquiriente Descargarlos O sea Es un año Ojo O sea No es poquito tiempo O sea Que si La empresa vende hoy 22 de diciembre Tendría que estar Ese comprobante En su página web A disposición Hasta el 21 de diciembre El 2022 ¿No? Ya Entonces eso Más que todo Quería compartir eso Respondiendo un poco A Linda Manrique ¿No? Yo te recomendaría Linda Que si muchos De tus proveedores Son del contribuyente No te canses llamándolos Lo más probable Es que ellos deben Tener implementado Una página web Donde tú simplemente Ingresa los datos Y los descargas ¿No? Claro El problema es Miguel Y si emiten De otro sistema Bueno Si lo emiten De Sol Pues es muy sencillo Por tu clave Sol Lo podrías obtener No el problema Es que si utilizan El facturador O utilizan un PCE Por ahí que Puede ser un poco complicado ¿No? Porque para los que utilizan Un PCE Que es un proveedor De servicio electrónico No existe su obligación Para los que utilizan OCE Si existe su obligación Ojo Ya Bueno Bueno chicos Ese era el video Que les quería compartir No he escrito un artículo Sobre esto Si no Encantado Les Podría Compartir un artículo Sobre este tema Así que el día de hoy Les voy a compartir Solamente el video Y nada También Ah bueno Vamos a aprovechar Para responder Algunas preguntitas Que me han hecho Dice Miguel Buenas noches ¿Qué pasa con los Facturas electrónicas Emitidas por clave Sol? Bueno Las facturas emitidas Por clave Sol Ojo que Estas preguntas Más que todo Están referidas Con el plazo de envío ¿No? Recordemos que a partir De enero Ya el plazo de envío Son dos días Contando a partir Del mismo día De emisión de la factura ¿No? O si tú lo quieres Decir Es un día Contando a partir Del día siguiente De la fecha emisión De la factura Bueno En este caso Las facturas Que se envían Por clave Sol Pues no se envían Pues no Ya son Las mismas Se encargan de ello Hola Miguel Yo emito facturas Por el portal ¿Tengo que informar? No Pues si emite Por el portal No Miguel Esto es para Contribuyentes Que no usan C.C. Sol ¿No? ¿Verdad? Si es correcto Esto más que todo Aplica para los que Utilizan del contribuyente I.O.C. Y el emisor Que emite facturas Desde el portal Tampoco Ya está Miguel Una consulta O sea Si yo emito facturas Por el portal C.C. Sunat Tengo que informar O sea Todas mis facturas De compras Como facturas electrónicas Tengo que enviarlas A Sunat ¿Y cómo es eso? Bueno Facturas de compras No pues no Porque tú Tú no emites Las facturas Tú más bien Las recibes Claro Más bien Tú vas a informar Esas compras Cuando ya presentes Tus libros electrónicos ¿No? Miguel Gracias por la orientación Una consulta La emisión De facturas físicas También tiene que enviarte A Sunat O sea A las electrónicas Claro En el caso De las físicas Más conocidas Como de contingencias Si tienes que enviarlo Creo que ya hice un video El video de ayer Pues fue sobre contingencias ¿No? Tienes un plazo De 7 días calendarios Para hacer el envío ¿No? Y tiene naturaleza De una declaración Informativa Por lo tanto Si te pasa del plazo No pasa nada Miguel Buenos días Al emitir una factura De portal ¿Es necesario enviar? No No tienes que enviarla Linda Camisa Gracias Miguel Buen aporte Excelente Carmen Chávez Miguel Buenas noches Una consulta Sobre dar conformidad A los comprobantes recibidos Solo va a aplicar Para las facturas De este mes ¿Qué pasa si no da La conformidad? Ah Esto es sobre esta nueva ley Que ha salido ¿No? Que existe un plazo Para dar conformidad A las facturas Es factura Y recibo Por honorario ¿No? Más que todo Para que puedan Entiendo que está relacionado Con el factoring ¿No? Pero bueno Es una ley Que obliga A las empresas Que venden Menos Creo que Menos de 1700 Oites Pero si no Si no le das conformidad Pues se da por aceptado Pues no Hay silencio administrativo Positivo Por decirle así Si tú no dices nada La factura se da por realizada Pues no Que no sé Qué tanto va a tener Esa ley Porque yo No creo que Los contribuyentes Van a estar entrando Su clave sola Aceptado 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 No le veo motivo ¿Saben por qué? Porque ya en clave sola Hay una opción Ojo Y quizás eso No es muy difundido Pero cuando uno entra A clave sola Hay una opción Que se llama rechazo Y para que tú Y hay un plazo Para uno poder rechazar Claro La opción actual Es bueno La opción que está vigente Todavía porque lo he visto Era la opción de rechazo Pero no había una opción De aceptación O sea Si tú por ejemplo Recibías por clave sola Una factura Que tú desconocías Tú la podías rechazar Había una opción Para rechazarla Creo que era hasta El noveno hábil Día del Noveno día hábil Del mes siguiente Tenía plazo Para rechazarla Entonces Bueno Sigamos Buenos días Miguel Es indispensable Tener todas las facturas Recibidas Su XML O hay algún problema Si no la tengo No Debes tener los XML Porque ese es el comprobante Electrónico Tú estás guardando Puro papel Y el PDF No es comprobante Electrónico No Salvo que tú seas De clave sola Y si no te podría decir Nada Porque en cualquier momento Lo podrías descargar Miguel Pese a que emito Facturas del portal Tengo clientes Que me están exigiendo El CDR ¿Cómo lo descargo Las constancias Desde el portal Sunat? No Bueno Si tú emites Desde el portal Sunat Ya es Ya tu cliente Está exagerando ¿Cómo te va a pedir Lo CDR? O sea Tranquilamente Lo puede verificar ¿No? O sea De eso ya es Quizás una Mala interpretación De la norma Quizás vio uno De mis videos Y pues no No aprendió No entendió Bien la regla Carlos Barandiaran Sería bueno Que puedas explicarlo Lo mismo Pero de forma Más práctica Él quiere ejemplos Prácticos Ok Gracias por el feedback Carlos Pero eso yo lo hago Mis talleres Carlos Así que me guardo Siempre me guardo Un poquito Para los talleres Pero bueno Sí Gracias por el feedback Miguel Buenas tardes Metro y WOM O las empresas Que van a comprar El contado También tienen que pedirle Que se me clara Pero ellas no te van a dar Pues WOM A ver Vamos WOM No creo que te dé Pues doctor Entonces Vamos a Metro Yo lo que sí era eso ¿No? Metro Pongo acá Comprobantes Acá está Ya ves Metro También trabaja Con pagas Como les digo Chicos Ese es el number one Si ustedes algún día Asesoran Una empresa grande Y quieren saber Papers Papers No Ese es el top top Entonces Acá entran a Metro Y lo descargan Pues no hay Ponen y descargan Ya Cuestión de Solamente de indagar un poco Por acá Acá Esta pregunta No la he respondido Porque no la sé Sindicatura No sé No sé No sé La respuesta Para ser sincero Siempre es bueno También chicos Algo Algo que Muchas veces Algo que aprendí también Que se los compartan A veces Es bueno también Saber decir No Bueno No sé Bueno Uno no lo sabe todo Y claro Y ahí depende de mí Si me quedo con ese no O investigo Para luego En un futuro Decir si sé Ya depende de cada persona Pero decir no sé No tiene nada de malo Bueno Bueno chicos Ahí lo dejo El video de hoy Lo grabé un poquito tarde Son ya prácticamente Las cuatro ¿Por qué? Porque lamentablemente Chicos Hay una mala noticia Pues los boletines Solamente ya Los voy a enviar Hasta fin de año Nada más Bueno Y esta semana Nada más Si los boletines Llegan a su fin Llegan a su fin Ya este Este mes de diciembre Ya a partir del 2022 Se va a pedir Una pequeña contribución Para que tú Lo puedas Seguir Recibiendo En tu bandeja Ya Estamos creando Así como que Un pequeño paquete El monto es mínimo No Menos de 20 soles Va a ser Algo pequeño Como para Para que puedas colaborar Si te gustan los boletines Si no te gustan los boletines Pues Haz caso mismo Pero bueno Ya les iré informando Poco a poco chicos Pero ya les voy adelantando Que los boletines Llega a su fin Hasta fin de año Y claro Si ya tú contribuyes Con una pequeña contribución Bueno Lo seguirás recibiendo Pues no Como Como siempre Nada chicos Cuídense mucho Y nos estamos viendo Es una próxima oportunidad Ah verdad No se olviden Cualquier consulta Déjenme debajo Del video de YouTube Así como Como linda Linda Manrique No tengo el agrado De conocerte Pero muchas gracias Por tu consulta Tú también me puedes Dejar una consulta Y si veo que es Que es interesante O está bonita Pues la respondo Y lo tomo como Para video ¿No? Ya Pues nada Este link De acá de Sunat Le voy a poner Debajo del video Para que tengan ahí La Como que la respuesta ¿No? Listo chicos Gracias Cuídense